Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Sauron Droner En el vídeo de hoy tenemos una cosa bastante importante Bueno, yo diría de las cosas más importantes Y lo que voy a hacer hoy va a ser Un momento Va a ser Enseñaros o explicaros lo que tenéis que hacer después De pegaros un golpe con un dron de carreras, ¿vale? Bueno, aquí tengo mi dron de carreras Y como veis, aquí ha tenido un pequeño percance Como si os fijáis, todas las protecciones están bien, ¿vale? No tiene nada roto Pero aquí Está aquí Ha tenido un pequeño percance Y se ha partido en varios trozos Voy a ver si os puedo enseñar No se enfoca Pero bueno, el caso se ha partido, ¿vale? Porque el otro día me choqué, ¿vale? Tuve que hacerlo, tuve que pararlo Para no darme Porque se venía el dron hacia mí Y pues corría Corría riesgo, por supuesto Y pues lo que tenéis que hacer Es una cosa muy importante Primero Después de que os peguéis el golpe Lo que tenéis que hacer es Si tenéis el comprobador B-Fly El short saver, ¿vale? Este de aquí Que os enseño en este vídeo Pues lo que tenéis que hacer es Comprobarlo Apagarlo ¿Vale? Si sale humo ya nada Porque ya sabremos que se ha quemado algo Pero si no sale humo ni nada Y es un golpe seco Que sin ningún tipo de Rotura Más allá de Por ejemplo Un protector Pues lo que tenemos que hacer es Coger ese comprobador Ponerle la lipo Y si sale en buen estado No tocarlo más Si tenéis Por ejemplo Si os lo habéis pegado A la primera lipo Si tenéis por ejemplo Cuatro No uséis las otras Si no Siempre es mejor Os lo habéis pegado Lo comprobamos Comprobamos con eso Y si no tiene ningún daño Que sea más allá Pues Lo que tenemos que hacer es Meterlo en el ordenador Y os enseñaré ahora Como tenéis que hacerlo Y las cosas básicas Que tenéis que hacer Para Para que no se os rompa el drone O para comprobarlo correctamente ¿Vale? Bueno Pues En el caso De que no se os haya roto Vais al ordenador Y lo comprobáis todo ¿Vale? Ahora os enseño Como hacerlo Bueno pues Ya aquí en el ordenador Lo tenemos enchufado El USB Y tenemos enchufada La placa del drone ¿Vale? Y pues una vez Que Tenemos eso hecho Lo que tenemos que hacer es Ir a Betaflight Y lo veis Entramos en Betaflight Y una vez hemos entrado a Betaflight Si lo tenemos actualizado Aquí nos pondría La versión de De la placa ¿Vale? Conectamos ¿Veis? Me lo ha puesto Bueno Más que nada Más que la versión de la placa Perdón Nos pondría ¿Vale? El puerto de aquí El puerto Y esto es la velocidad De transmisión ¿Vale? Aquí tenemos El puerto Bueno pues lo conectamos Vamos a conectar Y Yo El otro día volando Casi muero ¿Vale? Porque Choqué Y como veis Tengo todo partido El protector De la Del motor Así que lo que tenéis que hacer Es O aquí una vez Metidos aquí dentro Lo que hacemos es Reiniciar el eje Z De desplazamiento Haría unos movimientos Pero en verdad El dron No está mal No está Roto ¿Vale? No está descalibrado ¿Veis? Si nosotros hacemos así Haría todos los Giros Y todo bien ¿Vale? Y una vez aquí Bueno Reiniciamos el eje Z De desplazamiento ¿Vale? Y Calibramos el acelerómetro Calibramos Y Ya lo tendríamos Es tan fácil Como hacer eso Realmente Es muy fácil ¿Vale? Y aquí ya podemos Aquí estamos Podemos mirar Por ejemplo Las cosas que tenemos Los motores En el estado Que los tenemos ¿Vale? Van Todos correctos Ahora tampoco está Encendido El El dron Así que tampoco Lo marca todo Pero bueno Una vez hecho eso Nos vamos a ajuste En un principio Y Lo voy a calibrar Dos veces Para Mejorarlo todo Y Desconectamos Y pues así Es como tendríamos Que Utilizar el dron Después de De darnos Un golpe ¿Vale? Hemos visto Lo que tenemos que hacer Lo más básico En el ordenador Luego si nos queremos Extender un poco más Y coger Y tocar algo más De Probar El viper Probar El viper Por si no lo sabéis No No habéis tenido Donde carregados nunca O no sabéis todavía El lenguaje Del mundillo Pues el viper Es Esto de aquí ¿Vale? A ver si Esto es el viper ¿Y qué es el viper? El tumbador ¿Vale? El booster Lo que hace Pip 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 Lo que pita Comprobamos El viper Que vaya bien Comprobamos Los STs En En Clean En En BLE Perdón Comprobamos La FPV También Con las gafas Después de haberlo Comprobado todo Y Recuperando Joder Y Sabiendo Que no tiene Nada ¿Vale? Por supuesto No cabe Decir Que si vemos Algún cable Suelto Lo pongamos Bien Porque luego Eso en vuelo Se menea ¿Vale? Y podemos cortar Y podemos cortar El cable Comprobarlo todo Más que nada Tenemos que comprobarlo todo Antes que Antes que Ponernos a volar otra vez Porque Vosotros imaginaos Que Uno de los SCs Por ejemplo Por lo que sea Tenga algo ¿Vale? Después de pegaros la hostia Pues SSC Luego no va a trabajar bien Cuando vayamos a volar Se os puede parar Y entonces Esto Pasa de ser Un dron entero A un puzzle ¿Vale? Lo tenemos que comprobar todo Porque Estos cacharros Ya lo digo yo Ha sido Una hostia Me he pegado con él Por ahora me he pegado Una hostia Pero fue Una hostia ¿Vale? Que me llevé Un cacho de pared Y todo Mira si fue fuerte La hostia Que me llevé Un cacho de pared De hecho Mirad Esto de aquí Rojo Es un cacho De pared todavía Y el protector Se partió Un 50.000 trozos Eso vamos a decirlo también Así Los tornillos Cuando vayamos Antes de volar Pum, pum, pum Destornillador Destornillador Lo apretamos todo bien Las frías Que nos haya roto El enganche Que nos haya Esto por ejemplo De la batería Para poner en la lipo Que nos haya roto ¿Vale? Que nos haya descolgado El receptor Cogerlo con Con cinta Con silicona Con lo que queráis ¿Vale? Pero cogerlo dentro Que yo antes Lo llevaba Colgando Comprobar bien El strap Bueno Comprobar bien El strap Comprobar que la batería Va bien Porque estos cacharros Hacen Y en el betaflight Probéis los motores Miráis que el Que el Frame Cuando ha Pegado El ostión Que no Se haya roto Nada ¿Vale? Del frame Ni que se haya partido Alguna pata Bueno Eso ya lo sabemos Porque Si se ha partido Alguna pata Esto en vez de recto Va a estar así Va a quedar para abajo Y nos va a saludar ¿Vale? Nos va a hacer Hola Bueno Voy a dejar de hacer El tonto ya En serio Tenéis que comprobarlo Todo ¿Vale? Porque Es muy importante Porque luego Cuando lo vayamos A volar Esto tiene que ir Vamos a decirlo Esto tiene que ir Como cuando los coches De Formula 1 Corren Pues tiene que ir igual Tiene que funcionar Todo a la perfección Para que haga los vuelos bien Si no van Algo bien Lo vas a notar Enseguida Ya sea En forma de molestia O que cueste Un poco más volarlo O en forma de rotura Porque se haya parado Lo que sea O se haya quemado Lo que sea O lo que sea ¿Vale? Bueno Este es el vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribiros Y nos vemos En otra ocasión Hasta otra Adiós